Esto está más duro Madre mía, cuántas piezas para... Dándole vueltas Madre mía, las armas más grandes no pueden ser Tenéis que recortar las hojas ¿Vale? Y hacer unos recuadros ¿Vale? Con las hojas Unos recuadros Unos cuadrados Como si pusierais unas etiquetas Papeles ¿Vale? Recortando así Haciendo primero unas columnas Y corto Ahora lo recojo Y cuando hacéis una tira De una columna vais haciendo cuadrados ¿Vale? Vais haciendo unos cuadrados Pensando Que tiene que caber Lo que vayáis a escribir En esos papeles ¿Vale? Hacemos Pues cuantos más mejor ¿Vale? Espero que se tengan un tamaño suficiente Para Escribir una palabra Porque lo que pongamos En esos papeles Van a ser palabras mágicas Lo que queramos ¿Vale? Y en esas palabras mágicas ¿Qué haremos con esas palabras Con estos papeles Que tendrán nuestras palabras mágicas? Las meteremos En El bote De las palabras mágicas Y durante Pues No sé Durante toda la semana ¿Papá? ¿Cómo se...? ¿Cómo Una Q Ahora una N Una U ¿Este no vale? Si, si te cabe la palabra Si Este no me congo Este me congo Yo pues la E La S Quiero otro ¿Otro qué? Pero si tienes toda esa aguja Los papeles Que no se pierdan ¿Os gusta mi palabra mágica? ¿Qué es eso? A ver Esa es la que ha escrito el mayor Me gusta esta también Vale ¿Y por qué se ubicaba con la U y la E? No lo sé Ah, ¿por qué es que eso? O se escribe así Vale, ojalá que pueda ser Ro Bombilla ¿Qué estás escribiendo ahí? Leole 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 Bombilla ¿Qué? Bombilla Ahí no pone bombilla Le estoy haciendo Es que le estoy haciendo el círculo Un círculo Isla 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 Una I Una S Y después cuál Isla Muy bien Oh, bonita letra ¿Te gustan mis palabras mágicas? El nombre de la patrulla canina y a ellos ¿Y a ellos qué es? ¿Ellos quiénes son? Los personajes Ah, los personajes Aborador 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 no es Es la Laboratorio La Bueno, pero es una palabra mágica Te sirve de conjuro Espera Mi nombre En la I Y ahora Oh Papá Mira, papá La de la otra Estima de la O Papá Y la pone Ha dibujado A Marshall De patrulla canina A ver Ahí va mi palabra Palo Difícil Es Escai Escai Otra Ahí Voy a dibujar Ah, sí Papá Y después Mario Y después Mamá ¿Qué? Kiwi Como yo Ve ahí Kiwi Cásula del tiempo Que no es una cásula del tiempo Sí es Es el bote de las palabras mágicas No Ah, ángel Jejeje 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 Me gusta Me gusta Mira que fácil Pon Pon Sincero Y uno Ya ¿Qué vas a poner? ¿Qué quieres que ponga? ¿No quieres poner sol? Esto es sol Sol es Patata Peor, peor Sol Échalo ahí Lluvia 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 E-y-e-y-e-u-v-i-a Lluvia Papá Papá ¿Te gusta el pulpo? Yo hago tres bucos Venga Termina Lluvado Vamos a tomar el bote ¿Vale, papá? El pulpo Mira Mira Me toca Perro ¿Man? No Sí, man Superman ¿Mar? ¿Tierra? Man ¿Sol? Superman ¿Luna? Batman ¿Cuál? Superman ¿Mamá ha visto la peli? ¿Cuál tiene Batman? Te lo escribo yo Venga Super Cono 3, 1, 2, 4 El código secreto Venga Una rayita ¿La te enojo una rayita abajo? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Venga ¿A la qué? ¿Puede? ¿En el bote? ¿Para cuál puedo hacer? Una montaña Una montaña Vale Coche Con un coche ¿Para cuál tiene? ¿Para cuál tiene? Con unión El parque de los piratas Los piratas Vaqueros Y también Tren Un tren Claro ¿Para qué puedo escribir? ¡Que huele! ¿Cómo se escribe el uguelo? L U C K de kilo Eso es una I Eso ahí pone Lucy Lucy Venga Lucy También es un bonito nombre ¿Cuál tiene? Venga chala Luquilu ¿Tiene? R R A Aquí pone Fine 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 Dos R's Una A Erga ¿Qué le ha puesto Erra? Erra Caza Caza La C La C es igual a la E La C es así Mira Es esta ¿Qué huele? Le queda en la A A ver para el queso Ya Bea Échala en el bote ¿En el bote? ¿Caza? ¿Casa? ¿No es bonita tu casa? Sí Ahora lo que puede hacer Ah ¿Qué es un ¡Mario! ¿En mano? ¿Qué es un ¿Mario? ¿Cuál? ¿Cuál? ¿En mano? Mar ¿Ahora qué? ¿La N? ¿Cómo se hace? ¿Así? ¿Cuál? ¿Y ahora cerras del bote? ¡Ya! ¿Ahora qué? ¿Qué hacemos? Hay otra cosa de Montessori casado. ¿Qué hacemos?